Despacito, suavemente, amame cámara lenta, susurrando levemente, amame cámara lenta, que el amor es vida, el movimiento y yo te siento, despacito, suavemente. ¡Ay no! ¡Alejandro! 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 ¡Papito! Papito, ¿sí? ¡Alejandro! ¡Tengo un problema! ¡Qué, ma! ¡Mi amor! ¡Alejandro! ¡Alejandro, me quedé sin pan! ¡Ma! ¡Alejandro! 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 ¡En ese momento! ¡Es domingo! ¡Y tenemos que comer con pan el tuco! ¡Alejandro! ¡Estoy ayudando a un empleadito que está en su trabajo y tiene que zafar de su jefe! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Tiene un tiempo de 30 segundos aproximadamente para zafar! ¡Alejandro! ¡Vos fumás porro! ¡Alejandro! ¡No puedo saltar el empleadito! ¡Alejandro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡No eres un animal! ¡Es como nosotros, mamá! ¡Alejandro! ¡Dejá ese juego de mierda! ¡Alejandro! ¡Sacá la vuelta! ¡Sacá la vuelta! ¡Sacá la vuelta! ¡Sacá la vuelta! ¡Mamá! ¡No me dejás alternativa! ¡Te tuve que llamar a Greenpeace! ¡Pero lo estúpido! ¡Alejandro! ¡Greenpeace no existe! ¡Idiota! ¡Greenpeace! ¡Es el último empleadito que quiera! ¡Greenpeace! ¡Asqueroso! ¡Es cerrado en Puerto Madero, mamá! ¿Quién está golpeando un empleado acá? 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 ¿Quién está golpeando? ¿Quién está golpeando? ¿Quién está golpeando? Miren al chiquito parece distraído Bala Topacito si cae al precipicio Loco no se puede estar No conoces puertas Loco no se puertas Hacer FOP Hacer FOP No conoces puertas ¡Hacer pop! ¡Loco no se puede estar! ¡Loco no se puede estar! ¡Van a comprar el cual! ¡Van a comprar el cual! ¡Van a comprar el cual! ¡Loco no se puede estar! ¡Loco no se puede estar! Se fue Se fue